En el principio del mundo, María fue consagrada como reina de los cielos. María fue coronada, fue coronada María, María fue coronada, fue coronada María, María fue coronada. En el cielo está mi madre y el Padre fue consagrada porque era tan humilde y por eso fue coronada. Y aunque el mundo le moleste, yo le canto con el alma y aunque algunos no la quieran, María fue coronada. Fue coronada María, María fue coronada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Cristo Jesús, el Hijo de María Virgen, que visita a su prima Isabel, esté y permanezca con todos nosotros. Y con tu Espíritu. Amados hermanos, reconozcamos que somos pecadores y al Hijo de María, a Jesucristo, y dándole huevo, que tenga piedad y misericordia de nosotros y perdone nuestros pecados. Yo confío ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Piedad, Señor, den piedad, soy pecador, den piedad. Ten piedad, Señor, den piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiérdate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiérdate, contra ti yo pequé. En piedad, Señor, den piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, den piedad, soy pecador, ten piedad. Dios Todopoderoso, que te inspiraste, tú que inspiraste a la Virgen María. Amén. Cuando llevaba en su seno a tu hija, el deseo de visitar a su prima Isabel, con sede nos derrogamos que, dóciles al soplo del Espíritu, podamos con María cantar tus maravillas durante toda nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos en esta sagrada Eucaristía. Por el eterno descanso. Por el eterno descanso de Abel de Jesús Sierra. Por el eterno descanso de Vicente Antonio Vega Fuentes. Por el eterno descanso de Genaro Pais. Por el eterno descanso de Aníbal Taza. Por el eterno descanso de Visitación Rojas, por el eterno descanso de José Joaquín Salazar, por el eterno descanso de Irene Tribis, que Nación de Gracias da la familia Sierra Vega, pidiendo la acción del Espíritu Santo para solucionar todos los espacios y dificultades que se presentan en la vida. En el día a día. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Sofonías Regocíjate, hija de Sion. Grita de júbilo, Israel. Alégrate y gózate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel, en medio de ti, y ya no temerás. Aquel día dirán a Jerusalén, no temas, Sion. No desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, en medio de ti, es un guerrero que salva. Él se goza y se complace en ti. Te ama y se alegra con júbilo, como en día de fiesta. Apartaré de ti la amenaza, el oprobio que pasa sobre ti. Palabra de Dios. ¡Qué grande es la fuente de la salvación! ¡Qué grande es en medio de ti, el santo de Israel! Dad gracias al Señor. Invocad su nombre. Contad a los pueblos sus hazañas. Proclamad que su nombre es excelso. ¡Qué grande es en medio de ti, el santo de Israel! Tañed para el Señor, que hizo proezas, anunciarlas a toda en la tierra. Gritad jubilosos habitantes de Sion. ¡Qué grande es en medio de ti, el santo de Israel! ¡Qué grande es en medio de ti, el santo de Israel! ¡Qué grande es en medio de ti, el santo de Israel! Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán. Dichosa tú, Virgen María, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su pie, se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a vos en gris. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu bien. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto la criatura escuchó tu salud que llegaron a mis oídos, saltó de alegría en mi bien. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacío. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por los siervos. En favor de Abraham, María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos en el día de hoy una memoria bastante gran, la fiesta de la que hace María, después de haber recibido el anuncio del ángel Gabriel, que ha sido la elegida, la predilecta de Dios, para que se posee en ella el Espíritu Santo y pueda ella concebir al Dios de la vida, al Dios de la humanidad, el Dios nuestro, el Emmanuel, el Dios con nosotros, a Jesucristo, a Jesucristo, el Salvador, el Redentor de todos nosotros. Y María, al recibir esa gracia, esa bendición de Dios, lo único que hace es ponerse al servicio de Dios. Y al ponerse al servicio de Dios, lo hace con su prima Isabel, quien en su ancianidad ha quedado en embarazo y va a tener un hijo. Y que ese hijo es Juan el Bautista, y que ese Juan el Bautista es el precursor, el que va a preparar el camino del Señor. Una tarea no fácil, tampoco difícil, pero con la bendición y la fuerza del Espíritu de Dios, permanecerá y la hará fielmente, como lo hizo Juan el Bautista. María saluda, llega y toca fuerte donde Isabel. Isabel desde dentro pregunta quién es, y María humildemente dice, tu prima es María. María, dice Isabel que en cuanto escuchó la voz de María, se llenó la fuerza del Espíritu Santo en ella y la criatura, es decir, Juan el Bautista se removió en el vientre, mostrando que era la fuerza del Espíritu de Dios que llegaba. Era el mismo Jesucristo que le llegaba a visitar a María, a Isabel, y al mismo Juan el Bautista. María que se pone al servicio de Isabel, y Juan que se pone al servicio del hijo de María. Qué belleza, qué emoción, qué grandeza. Hermanos, esto únicamente se da en esta familia de María e Isabel. Que nosotros también podamos recibir, como lo hizo María, ese anuncio de la palabra. Todos los días la recibimos, pero es bueno que la sumamos, que la encarnemos en nuestro propio mente y corazón, para que Cristo Jesús se haga vida y realidad en cada uno de nosotros. Hoy, más que nunca, estamos llamados a poder caminar siempre a la luz de esta palabra, ponernos al servicio del hijo de María, del hijo de Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros, nuestro hermano mayor. Que esta fiesta, queridos hermanos, al finalizar este mes de mayo, este día, la visitación que hace María a su prima Isabel, aquí tenemos a María en esta urna. Allí la tenemos, la mujer humilde, la mujer sencilla, para que nosotros también, ejemplo de ella, en humildad y sencillez, podamos acoger esa palabra como la acogió ella y poder quedar nosotros también, llenos de la gracia del Espíritu de Dios, porque Dios vive y permanece en y con cada uno de nosotros. Que podamos nosotros caminar siempre a la luz de esta palabra y del servicio que hace María Isabel para que nosotros les sirvamos a nuestros hermanos los unos a los otros. Presentamos nuestras súplicas al Señor y a cada una de ellas respondemos diciendo, de recesión de tu Santa Madre María. E Isabel, escúchanos, Señor. Por la iglesia, que peregrina por este mundo con la esperanza de la gloria, que un día se nos descubrirá en comunión con María, Madre de la Iglesia, roguemos al Señor. Por intercesión de Santa María y de Santa Isabel, escúchanos, Señor. Por los gobernantes de las naciones, divididos por la ambición y el afán de poder en comunión con María, modelo y humildad y servicio, roguemos al Señor. Por intercesión de Santa María e Isabel, escúchanos, Señor. Por los enfermos, los moribundos y por todos los que se encuentran en cualquier necesidad para que por intercesión de María Santísima, salud de los enfermos y consuelo de los pobres, encuentren hoy la respuesta a sus oraciones, roguemos al Señor. Por intercesión de Santa María e Isabel, escúchanos, Señor. Por nosotros, que nos disponemos a celebrar la liturgia de la Mesa Eucarística, anuncio del banquete del Reino Eterno, en comunión con María intercesora, nuestra ante su Hijo Jesús, roguemos al Señor. Por intercesión de Santa María e Isabel, escúchanos, Señor. Por los enfermos, María Moreno, Nuria Rosales, Jairo y Laura Rivera, Eduardo Barragán, Marta Chavira, Juan Alfonso Acosta Padilla, Manuel Buena, Francisca Buena, Sofía Buena, familia Jacobo Rodríguez, Jorge Hernández y su familia, Viviana Chavira, Luz Marina Palomeque Moreno, familia Becerra Rodríguez, Maura Portillo Carvajal, Marlene Flores, Victoria Núñez y Mary Jiménez y familia, familia Corea Martínez, especialmente los que no tienen los recursos para buscar la medicina, para que el poder sanador de Dios se manifieste hoy en ellos y les dé la salud corporal y espiritual, roguemos al Señor. Recibe, Padre Santo, las súplicas que te presentamos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Madre de la Eucaristía, Madre de la Eucaristía, Madre que nos alimenta, eres tú Virgen María, Madre del Divino Pan, Madre de la Eucaristía, Madre que nos alimenta, eres tú Virgen María. Él nos dijo, soy pan vivo, se ofreció como alimento, todos nosotros sus hijos, le pedimos sustento, Él su carne ofreció como vida plena y eterna, danos de tus manos buenas, ese manjar de gracia llena. Madre del Divino Pan, Madre de la Eucaristía, Madre que nos alimenta, eres tú Virgen María. Madre del Divino Pan, Madre de la Eucaristía, Madre que nos alimenta, eres tú Virgen María. Madre del Divino Pan, para que este sacrificio mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos, este santo sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, complácete en este sacrificio de salvación, que te ofrecemos como te has complacido, en el gesto de amor de la Virgen María, al visitar a su prima Isabel, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, darme gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque no abandonas nunca tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles, lo proteges y conservas y quieres que tengas siempre por guía la palabra de aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo dio la misión de anunciar el Santo Evangelio. Por eso, los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 el Señor, que el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosanna, 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 los ángeles cantan, Hosanna, 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 cantemos a Dios, bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosanna, 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 los ángeles cantan, Hosanna, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la emisión de tu Santo Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos sagrados misterios. Porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado como pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos discípulos y hicieron, comad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz, y dándote gracias, de nuevo, lo pasó a sus amigos discípulos, diciendo, tomad y bebé de todo de él. Porque este es el cáliz de mi sangre y sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hace de esto en conmemoración mía. Este es Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora en mi, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos ha ascendido de estar en tu presencia, celebrando esta sagrada Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestros obispos, Víctor Manuel Osoa Cadavid y Edgar de Jesús García Gil y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo lleva la superfección por la caridad y el amor. Recuerda, Padre Santo, a nuestros hermanos, amigos y familiares de todo por quien te ofrecemos esta sagrada Eucaristía para que tú lo recibas en tu santo reino y les permitas contemplar la luz de tu rostro. Abel de Jesús Cielo, Vicente Antonio Vega Puente, Genaro Pais, Aníbal Daza, Visitación Rojo, José Joaquín Salazar, Tirene Triví, a ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concedeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Ten piedad y misericordia de todos nosotros, precesito María Mir, quien visita a su prima Santa Isabel en este día. San José, su castísimo esposo, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por él, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, la humildad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Cristo Jesús, digamos con fe la oración que Él nos enseñó Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu bondad y misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesús Cristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté y permanezca con todos ustedes y con tu espíritu. Démonos con hermanos el saludo de la paz y para con la bendición de Dios Padre y Espíritu Santo como signo de paz. Naciste y en ella creciste siempre nos dice a los hombres la paz en la tierra naciste y en ella creciste siempre nos dice a los hombres la paz lass 13 dános la paz este es Cristo el Cordero de Dios revista el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de su cuerpo y de su sangre. Señor, no soy digna que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Amén. Auxilia Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. María vivió la plena comunión con Dios, uno y trino. Nosotros la invitamos uniéndonos al cuerpo de Jesús, del que nada podrá separarnos. Con esta intención nos acercamos a comulgar cantando todo. Señor, bendita a mis Todas las generaciones me felicitarán, todas las generaciones me felicitarán, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre santo y su misericordia, llega a sus fieles de generación en generación, su nombre santo y su misericordia, llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos, los colmo de bienes y a los ricos, despide vacíos. Auxilia a su siervo Israel, como lo había prometido a nuestros padres, habrá y su descendencia, habrá y su descendencia, por siempre amén. Oración por la paz y por el fin de la violencia y el terrorismo por el Papa Francisco. Dios omnipotente y misericordioso, Señor del universo y de la historia humana, todo lo que has creado es bueno y tu compasión por el hombre que te abandona una y otra vez es inagotable. Venimos hoy implorarte que ampares al departamento del Chocó, a Colombia y al mundo entero y a sus habitantes con la paz, alejando de él el destructivo oleaje del terrorismo, restaurando la amistad y derramando en los corazones de tus criaturas el don de la confianza y la prontitud para perdonar. Dador de la vida, te pedimos también por todos los que han muerto, víctimas de los brutales ataques terroristas, concédele la recompensa y la alegría eternas que intercedan por el mundo, sacudido por la angustia y la desgracia. Jesús, príncipe de la paz, te rogamos por los heridos de los ataques terroristas, los niños y los jóvenes, las mujeres y los hombres, los ancianos, las personas inocentes y los que han sido agredidos por casualidad, sana su cuerpo y el corazón que sientan fortalecidos por tu consuelo, aleja de ellos el odio y el deseo de la venganza. Santo Espíritu Consolador, visita a las familias que lloran la pérdida de sus familiares, víctimas inocentes de la violencia y el terrorismo. Cúbreles con el manto de tu divina misericordia, que encuentren en ti la fuerza y el valor para continuar siendo hermanos y hermanas de los demás, especialmente de los extranjeros y los inmigrantes, Testimoneando con su vida tu amor, mueve los corazones de los terroristas para que reconozcan la maldad de sus acciones y vuelvan a la senda de la paz y el bien, el respeto por la vida y la dignidad de cada ser humano, independientemente de su religión, origen o estatus social. Dios eterno, Padre, escucha con pasivo esta oración que se eleva hacia ti entre el estruendo y la desesperación del mundo, llenos de confianza en tu infinita misericordia, confiando en la intercesión de tu Santísima Madre, fortalecidos con el ejemplo de los beatos mártires de nuestro pueblo de Buhayá, que has convertido en valientes testigos del Evangelio, haz que al derramar su sangre por el anuncio de tu palabra, nos dirigimos a ti con gran esperanza, suplicando el don de la paz y pidiendo que alejes de nosotros el látigo del terrorismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que has convertido en valientes testigos del Evangelio, hasta derramar su sangre, y por el anuncio de tu palabra, nos dirigimos a ti con gran esperanza, suplicando el don de la paz y pidiendo que alejes de nosotros el látigo del terrorismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que tu Iglesia, Señor, te glorifique por todas las maravillas que has hecho con tu signo. Y así como Juan, Bautista, resultó de alegría al presentir a Cristo en el seno de la Virgen María, haz que tu Iglesia lo perciba siempre vivo en este sacramento, porque es Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Amén. Amén. Señor, nuestro imploro con gracia de bendición y sanación, por intercesión de Santa María Virgen, que visita a su prima Isabel, a ponerse a su santo servicio, para que tu Padre sana, derrame la fuerza de tu Santo Espíritu sobre nuestros hermanos en Pérez, y sobre las personas que en este día les están regalando un año más de vida. Y a todos y cada uno de nosotros que hemos participado de esta liturgia, en este día, en el nombre del Padre, bendícenos, y santificanos en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias.